Hola gente, yo soy Piedra, me presento, y soy nuevo aquí, yo soy papel, soy nuevo aquí también, y me presento, y yo soy tijera, sé que me veo un poco raro, pero bueno, es que Barry no encontró el ased necesario para mi cabeza, y también soy nuevo aquí. Gracias.